7.56 en Bogotá, un joven de 24 años se posicionó como el primer funcionario público con síndrome de Down de la Secretaría de Gobierno de la capital. Dimitri Vergara brindará asesorías a otras personas en condición de discapacidad que lleguen a la entidad. Esta es su inspiradora historia. Cuando era chiquito quería trabajar en esto y pues lo estoy logrando, quiero lograr para defender todos los derechos de las personas con discapacidad. Y lo logró. Dimitri Vergara Cifuentes se posesionó como funcionario público. Su labor está en el área de servicio de atención a la ciudadanía con enfoque diferencial en la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Hay algo que hay que aprender, que la vida es un ratico y por eso es que tenemos que soñar a lo grande. Estudió su bachillerato y se preparó durante varios años para ocupar un cargo público. Con ayuda de la Corporación Síndrome de Down, Asddown, su familia y amigos, se dedicará a hacer lo que más le apasiona, a apoyar a los demás. Un presidio de servicio público para transmitir. Se está capacitando junto a sus mentores para empezar a brindar las mejores asesorías en su nuevo trabajo con el distrito. A trabajar en el equipo de atención ciudadana, para recibir a los miles de ciudadanos que día a día se acercan a la Secretaría de Gobierno. Pues yo les recibo amablemente, estar bien tranquilo, bien seguro para entender y para tener una buena comunicación. En su tercer día de labores dice que se siente acogido por sus colegas de trabajo. Lo acompañamos en su primera integración. Soy otro compañero más, otro amigo más. Invitamos no solo a las demás alcaldías, sino a todas las empresas privadas que le den una oportunidad a las personas con discapacidad, a las personas que día a día la luchan. Y sin límites, como es él, hasta sueña con ser presidente de Colombia. Me levanté, luché, soy un berraco y siempre he sido así. Yo soy puro amor. Y con ese amor que lo hace tan especial, abre una gran puerta para que más personas puedan tener oportunidades laborales al igual que él, sin ningún obstáculo. Gracias.